Muy buenas a todos chicos, que tal estáis? Bienvenidos a más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo Y lo primero antes de seguir con este SBC Decir que ayer salió el SBC de la League One Y los jugadores han subido una auténtica verbalidad Los platas y los bronces han subido 3000-4000 monedas Es una auténtica pasada Como veis arriba en las pestañitas ya tengo todos los equipos grabados Así que desde hoy hasta dentro de 9 días vas a tener un equipo de la League Después vamos a seguir o con la Liga Vancomer Que es una de estas que pueden meter O con la Super League, vale? Vamos a ir haciendo las Ligas que son menos importantes al principio Puesto que son las que más posibilidades tienen de salir pronto, vale? Normalmente sale una Liga buena y una Liga más floja Yo pienso que posiblemente salgan alguna como la Eredivis Y la Liga no siguiente, la Liga no la tenemos completa Os vais a la descripción y lo tenéis ahí Así que nada chicos, nos vamos con el Central Coast, vale? El equipo en el que juega Usain Bolt ahora mismo, vale? Lo tenemos aquí en la lista, vamos a meternos en la League Central Coast Mariners, vale? Es el segundo equipo que vamos a hacer hoy Y lo tenemos aquí, vale? 2.400 monedas, es un punto más bajo hasta ahora Gauchi, vamos a poner esto bien Gauchi 200 monedas Golek 200 McGink 200 O'Neill 200 Houl 400 Gameiro 200 Kekiris 200 Mejin 200 Berry 250 Sabov 200 Y Zizé 200 Ya sabéis, hay dos jugadores que a lo mejor cuestan un poco más Como Julio y demás Si nos esperamos a los días que haya recompensas y demás Pues serán un poco más baratos Siempre intentan comprar los días de recompensas Y me diréis, pero si los días de recompensas solo sabréis sobre de oro No, porque hay gente que no llega a esos niveles altos Y abre sobres de bronce O los que son sobres de plata que vienen con bronces O sobres electros Hay un montón de tipos de sobres en los que te pueden venir bronces Así que ya sabéis chicos, lo que tenéis que hacer es como digo Un pantallazo a estos jugadores Los vais comprando Todos los platos por 200 monedas como mucho Pujáis por 200 monedas Zizé también 200 monedas Y jole lo mismo Si lo hacéis a 200 monedas Os va a salir el SBC a 2200 monedas Y un equipo por 2200 monedas Es un auténtico regalo Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Hoy ya estamos con el Central Coast Luego subirán el día que salgan El día que salgan Cogemos, vendemos todo Y listo Nos vemos chicos